La temperatura en Tandil y vamos a comenzar este bloque en el desayuno, un poquitito demorado. Venimos en el día de hoy, le agradecemos a lo que se haya esperado. El concejal Rogelio Iparraguirre de Unidad Ciudadana, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda usted? Gracias por venir, Rogelio. Bueno, sabemos que seguiste con mucha preocupación, como todos o como casi todos, la situación de Metalúrgica Tandil, que lamentablemente, bueno, en periodo de conciliación obligatoria, pero se vence hoy lo que era la suspensión que originalmente la empresa había determinado para todo el mes de octubre. ¿Cómo va siguiendo este tema, Rogelio? Hoy se vence la suspensión y el jueves que viene se vence la conciliación, se cubren los días hábiles de la conciliación obligatoria. Bueno, con mucho dolor, como creo que todos ustedes, que todos los tandilenses, ver como una industria emblemática de nuestra ciudad, que ha generado generaciones de puestos de trabajo, de calidad, que ha formado un capital de trabajo impresionante, bueno, toma de una decisión tan drástica como la que ha tomado en este caso Renault, pero por el otro lado, esperanzado, ilusionado y acompañando humildemente, aportando el granito de arena que se pueda, a esa esperanza y a esa ilusión que llevan adelante los trabajadores, básicamente. Que tomaron una decisión que yo creo que cambiaron la agenda respecto de Metalúrgica Tandil, a ver si ustedes coinciden conmigo, cuando el jueves 11 se conoció la noticia de que Renault cerraba la planta y enviaba los telegramas a todos sus trabajadores, el común de Tandil, no quiero decir el establishment, por ahí suena muy, pero en general, en general, la clase dirigente, la prensa, automáticamente se empezó a hablar, bueno, de la historia, que ya era una pieza, se convirtió automáticamente en una pieza de museo, bueno, y la crónica de un final anunciado, y esto y lo otro, y ya está. Y al otro día los trabajadores tomaron la planta, impulsados, porque aparte estuve ahí cuando me enteré a la media hora, me fui para ahí, impulsados por los más jóvenes, pero en una medida consensuada entre todo el equipo y además el gremio también, y empezaron a exigir algo que el día anterior parecía imposible y era queremos el trabajo, no la indemnización, queremos trabajo, lo más sencillo pero lo más importante que puede pedir un hombre para su dignidad, que es el trabajo, y a partir de ahí fueron mínimamente generando la posibilidad de que el poder político empiece a accionar resortes y movimientos que no parecía dispuesto a ser el día del cierre, el día anterior, el jueves, ¿no? Luego se produjo la marcha con un acompañamiento maravilloso, era emocionado ver a los comerciantes y a los vecinos de las puertas de su casa aplaudir al paso de la movilización, este domingo yo participé y dimos una mano ahí organizando el festival familiar que se hizo de verdad también en un clima de acompañamiento de la comunidad, en este caso lo del domingo fue más de la barriada, más Villa Galicia ahí acompañando a los trabajadores que tienen una historia también con el barrio, entonces no bajamos los brazos, si no bajan los brazos ellos, si no bajan los brazos los muchachos que trabajan en Metalúrgica Tandil, no podemos bajar los brazos el resto. Eso es verdad, ahora también hay una realidad que hace que la cosa sea muy difícil, creo que lo más esperanzador, si se me permite, tiene que ver con el proyecto de los tres exgerentes, pero claro, necesitas que Metalúrgica, mejor dicho, que Renault diga, sí muchachos, les cedo la planta para que ustedes sigan con esto, es muy difícil pensar que eso puede darse. Bueno, esta semana estuve en una reunión con estos tres exgerentes que mencionás y con el secretario general de la UOM, tuvimos una charla, quería yo interiorizarme de primera mano de qué se trataba, porque lo conocía por los medios, sabía que se lo habían presentado al intendente, quería conocer yo también de qué se trataba, son tres vecinos de nuestra ciudad, lo cual es un dato no menor, aparte, perdón, tres grosos de la industria metalúrgica. Sí, sí, que han tenido más gerencias en metalúrgica también, que fueron las mejores, exitosísimas. Que tienen una mirada integral de los potenciales mercados de la fundición y la metalmecánica, no sólo volcada al autopartismo, a la industria automotriz, pero que obviamente no tienen el capital para iniciar. Pero tienen una propuesta que ellos dicen, hay tres patas, Renault, el poder político, y el poder político, es decir, el gobierno, en sus instancias nacionales, provinciales y locales, municipales, y la comunidad. Con esta propuesta se benefician los tres. La verdad es que cuando te la explican y te cuentan las posibilidades que habría de salir adelante, uno se entusiasma, pero hay un actor que, digamos, hay que sentar en la mesa sí o sí, si no es imposible. Le digo, a ver, los esfuerzos hechos por el intendente una vez cerrada la fábrica son loables, se entienden, se acompañan, pero hay un actor y es el presidente de la Nación, es decir, son las máximas autoridades, ¿no? En este caso el ministro de producción, Dante Sica, que estuvo con el doctor Lunghi, hay que sentar a Renault en la mesa. Sí, perdón, pero ni siquiera Renault Argentina, o sea, hay que hablar con Renault Francia, porque acá no hay decisión. Hay que hablar con Renault, pero a Renault solo puede sentarlo en la mesa las máximas autoridades del poder político argentino, que parecerían ser que tienen una mirada que, bueno, que es les expropia, digamos, es la característica del gobierno que tenemos en la Argentina, donde dicen, a ver, es una empresa privada, mientras pague las indemnizaciones de acuerdo a derecho, a la ley, yo no me puedo meter, ¿no? La A, el libre, bueno, es la ideología neoliberal, ¿no? El libre mercado, cada uno hace lo que quiere, cuando en realidad creemos nosotros que justamente, como el libre mercado, muchas veces en países como los nuestros, se lleva puesto los derechos del trabajo en función de los derechos del capital, que para nosotros no son iguales, no son iguales, hay un desbalanceo siempre a favor del capital, más cuando se trata de una multinacional, entonces ahí es donde tiene que aparecer la figura del Estado para volver a balancear y sentar a las partes de la mesa, para agotar la negociación, agotarla, capaz que al final no se puede torcerle, no lo sé. ¿Cómo lograr un equilibrio? Y acá va un comentario con cierta suspicacia, ¿no? ¿Cómo lograr un equilibrio del Estado sentar a la mesa a una empresa para poder discutir, para ver si se puede llegar a un buen término, pero sentarlo sin un revólver en el escritorio? Una pavada es eso. ¿Vos decís que lo que yo digo es una pavada? Sí, no es una suspicacia, es una pavada. ¿Por qué? Mirá, te cuento uno de los casos más emblemáticos. A ver, me da la sensación que acá, por un lado, tenemos gente que plantea... Vamos a hablar de lo siguiente, un gobierno que realmente hace que las empresas hagan lo que quieran y otro gobierno anterior que las apretaba directamente. Digo, ¿no se puede buscar un equilibrio? Bueno, yo te cuento un caso emblemático de los tantísimos que hubo, ¿no? De los tantísimos, porque abundan los ejemplos. General Motors anuncia primero la suspensión por 60 días de toda su planta en Rosario y luego la posibilidad de ir cerrando distintas partes de su planta. Año 2008, quiebre de Lehman Brothers, la crece financiera en Estados Unidos, el sistema financiero norteamericano resquebrajado por todos lados, General Motors no tenía posibilidad de acceder al crédito en su casa matriz, en su país, en Estados Unidos. ¿Qué hizo el gobierno de aquel entonces? Le generó un financiamiento a General Motors. A ver, ¿qué es lo que se ponía en el gobierno anterior arriba de la mesa como prioridad? Al trabajo. Vamos a agotar todas las vías de dos, pero primero vamos a cuidar el laburo de la gente. Fundamental. No importa si se apretaba los... digamos, no importa el cómo. No, yo la anécdota de Moreno, que es un tipo que además a mí jamás me cayó bien poniendo un revólver arriba de la mesa, no me interesa, y mucho menos en este caso, que lo que estoy hablando es algo... Pero es un símbolo de cómo se trabajaba tan bien. No, no, pero estamos hablando de algo. Es un símbolo de... Pero estamos hablando de algo. Si me preguntás a mí, adhiero al equilibrio, adhiero a buscar, digamos, ni una cosa ni la otra. Bueno, estamos hablando de los 160 trabajadores de Metafísica de Tandil, a hablar de lo que hacía o dejaba ser Guillermo Moreno, quien por otra parte no era el que se sentaba en estos casos. Era, en el último tiempo, la ministra de la Producción de Ibarra Giorgi, quien de hecho en el año 2011... La misma presidenta se ha sentado en algún momento a hablar con empresarios. Sí, sí. En algunos casos con éxito y en otros... Claro, por eso yo decía hace un rato... Está claro. Yo no podría garantizar el final de esta historia porque no tenemos la bola de cristal. Lo que sí digo es que habría que agotar esa instancia del Gobierno Nacional, poniendo por delante de todas las fuentes de trabajo de los trabajadores de Metafísica de Tandil. El otro día veíamos un video en YouTube. Si ponen Mauricio Macri, WIA, 2015, y buscan... Digamos, no aparece primero. Hay un discurso de Macri del 16 de diciembre del 2015, seis días después de que asume la primera magistratura, la presidencia de la Nación, en la cena anual de la WIA. Entonces él entra a contar de su infancia en Tandil y de Metalúrgica Tandil. Búsquenlo porque son 15 segundos, ¿no? Y bueno, habría que recordarle eso al presidente de su infancia, de la que tanto le gustó hablar en la campaña, para construirse un relato, ¿no? Y decirle que, bueno, esa fábrica emblema de la que él mencionaba en la cena de la WIA y que recuerda de su infancia en Tandil, está cerrando sus puertas en este momento y que hay que sentar a la mesa, a esa multinacional, hay que sentar a las partes, ver en qué se las puede asistir. Parece de verdad, yo sin ser un especialista, muy pero muy racional la propuesta de estos tres gerentes. ¿Merece ser escuchada a otro nivel que no sea la delegación de trabajo, con el mayor respeto, no, de Tandil y el municipio? Lo racional muchas veces no va con la cuestión legal. Evidentemente sentar a la empresa multinacional, cualquiera que sea, evidentemente no es algo tan simple como parece. ¿Alguna otra opción, como por ejemplo, tiene que estar sí o sí la empresa multinacional? ¿No puede haber una expropiación y cedérmela? Bueno, mucho menos... Hablando de voluntad política, digo. Y, pero si uno ve que nos está costando esto que decíamos, de sentarlos a la mesa, imagina que avanzar en una expropiación. Nadie lo ha planteado, ya lo dan por fracasado eso. Y que una expropiación, bueno, estás en la legislatura, los diputados te avalen una expropiación. Imaginate que si es un gobierno que no termina de... A mí me pareció sintomático cuando la primera vez viaja el jefe de gabinete local, Julio Chiribetti, a La Plata, se reúnen con el ministro de producción de la provincia. ¿Ustedes recuerdan? Porque está la declaración en el eco de Tandil. Y dice, y no hay que dudar de la buena fe y de la palabra del jefe de gabinete, al contrario, dice, para nosotros la situación sigue siendo la misma, que habla de la sorpresa con la que se enteraron de esto, porque él se venía sentando en Renault y nunca... Renault nunca la... obviamente no le iba a anticipar que el jefe de Tandil Renault lo que pensaba hacer, ¿no? Hay una frase que dice, nos juntamos con el ministro pero no logramos dar con Renault. Uno se imagina, lee esa frase, imagina que llaman por teléfono y no los atiende nadie del otro lado. Te habla de una debilidad del sector público frente al sector privado inusitada. No logramos dar con Renault, es increíble. Bueno, cuando está claro que el Estado, estoy hablando del Estado Nacional sobre todo, si quiere dar con Renault, bueno, pues da con Renault, ¿no? Lo sienta en la mesa. Yo creo que no deberíamos quedarnos los tandilenses tranquilos con esta historia hasta que no se dé esa instancia, ¿no? Y después ver qué pasa. Tal vez, como dije al comienzo, el final sea el mismo, pero tal vez no. Y no nos vamos a quedar con esa duda, ¿no? El intento hay que hacerlo. Claro, absolutamente. El intento hay que hacerlo. Ojalá que se dé. Ojalá que se dé. Ojalá. Dejemos para el próximo bloque otros temas que tienen que ver con el Consejo Económico y Social de Tandil. ¿En qué consiste? ¿Cuáles van a ser los objetivos para el próximo bloque con Rogelio Iparraguirre? Correcto. Nosotros previamente lo que hacemos es agradecer como cada jornada a la gente de farmacia. Muy bien, y continuamos el desayuno del día de hoy con el concejal Rogelio Iparraguirre, concejal de Unidad Ciudadana. Y bueno, uno de los temas que haya quedado pendiente tiene que ver con lo que es justamente el Consejo Económico y Social aquí en la ciudad de Tandil. El rol que debe ocupar en una situación crítica como la que se está viviendo. Bueno, tiene vínculo directo con lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Hablábamos del cierre de Metalúrgica Tandil que en definitiva tiene un contexto que es un contexto económico con una dimensión social que es la que más preocupa, además. Estamos inmersos en una crisis, ya lo ha dicho el propio presidente, digo, no es materia opinable ahora la reflexión, es una cuestión objetiva, ¿no? Es una crisis que es profunda, es grave, es preocupante y que tiene encostado a una dimensión social que es la que más duele porque es la del desempleo, la de la gente que no llega a fin de mes, que se ve en definitiva en la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo del salario y la pérdida en definitiva entonces de una serie de derechos del común de los ciudadanos de a pie y merece ser primero dimensionada porque en la Argentina tenemos una historia de crisis en las que nos es relativamente fácil identificar cuando comienzan, como esta, comenzó, podríamos decir, con la primer corrida de evaluación importante de este año, de finales de abril, principio de mayo, pero lo que nunca sabemos los argentinos es cuándo de verdad van a terminar y sobre todo de qué manera, ¿no? Cuando me refiero a de qué manera es precisamente cuál va a ser el costo social que va a tener la crisis al momento en el que se empiece a revertir. Para eso es que se piensan instrumentos como este Consejo Económico y Social votado en la última sesión del Consejo Liberante, una iniciativa que se está presentando si no en todos, en casi la totalidad de los consejos liberantes, no sólo de la provincia de Buenos Aires sino que es materia de discusión en el país que tiene que ver con sentar distintos actores de la vida económica y social, de la redundancia, de una comunidad, en este caso de Tandir, a la mesa con aquellos que tienen, por supuesto, las principales responsabilidades porque fueron elegidos para eso, caso del Intendente y su equipo de gobierno, para empezar a primero generar un diagnóstico y eventualmente a partir de ahí empezar a debatir cuáles son aquellas medidas que permiten a nivel municipal, que sabemos que no se puede, pues no vas a revertir desde una municipalidad no sea la inflación o la recesión, pero sí puedes morigerar el impacto, retardarlo en algunos casos. A ver, yo les pongo un ejemplo que es algo que nosotros vamos a llevar a esa mesa desde el primer día. Desde el año pasado que venimos desde Unidad Ciudadana planteando la necesidad en Tandil de un esquema de tarifa diferenciada para la industria generadora de mano de obra intensiva. Para cuidar el trabajo. Otro caso. Anunció hace un mes atrás aproximadamente el Secretario de Economía, Daniel Vinando, que el año que viene no va a aumentar la TUAE, que es la tasa que paga el comercio y la industria de Tandil, la tasa unificada de la actividad económica. Pero la semana pasada dijo que va a haber una reactualización fenomenal del resto de las tasas que paga el Común de los Tandilenses. ¿Qué vamos a proponer nosotros? Que se segmente la TUAE y que el no aumento de esa tasa dependiendo del segmento económico de la ciudad tenga como contrapartida garantizar los puestos de trabajo durante determinado tiempo. Es decir, viene un empresario de un sector que está sosteniendo cierto dinamismo económico en su sector, porque no todo el mundo está pagando las consecuencias de la crisis de igual manera. Si bien la crisis se vive en toda la línea de flotación, como se dice, es disparo, ¿no? Bueno, entonces hay un sector dinámico al que se le va a congelar la TUAE, bueno, pero vos no podés echar a ningún trabajador en los próximos 18 meses. Y un compromiso. Es decir, que no sea, como dicen los chicos de Onda solamente, sino, a ver, si el resto de los Tandilenses, vamos a ver incrementos importantes en las tasas que pagamos y el resto de los Tandilenses, somos los actores económicos fundamentales, no solo los que tienen la industria de comercio. ¿Tienen potestad el municipio para lograr ese compromiso? Sí, sí. ¿O es más de palabra que otra cosa? Bueno, son acuerdos. ¿Se entiende lo que digo? No, pero a ver, son acuerdos donde si la otra parte... Porque debería incorporar, digamos, debería estar el Ministerio de Trabajo homologando esto. Bueno, nosotros tenemos un instrumento que se vota siempre en paquete con el día que se vota el presupuesto, que es la ordenanza fiscal, digamos, ¿no? Donde dentro de la ordenanza fiscal están todas las tasas, tributos, actualizaciones, multas, gabelas, digamos, todo lo que es la parte del alrededor del 50% del presupuesto, que es lo que es recaudación propia, va reglado y regulado en la ordenanza fiscal. Vos ahí podés poner determinadas pautas, así como podés decir, bueno, al sector turístico le vamos a quitar tal tasa durante dos años si hacen planta de tratamiento de residuos cloacales, la potestad del municipio, vos podés decir, bueno, a vos te congelo las tasas, pero yo tengo que ir chequeando trimestralmente que tu planta de empleados sea la misma. Si no, yo no te puedo prohibir a vos que eches a alguien. Porque no es una potestad del municipio, ni siquiera del gobierno de la nación. Ahora, donde vos echás a alguien y firmaste ese compromiso, la tuave se va por arriba. Sí, sí. Ahí tiene sentido. Tomás medidas que tengan que ver con la crisis desde un municipio, es posible, digamos, un municipio es cierto que es el eslabón más bajo, digamos, en la cadena de responsabilidad del gobierno, gobierno nacional, provincial y municipal. Eso no lo para por sí solo en la tribuna para mirar la crisis cruzadito de brazos desde la platea. Tiene que estar en el barro, tiene que tomar medidas, tiene que pensar con el resto, debatir y sobre todo, y a lo que vamos a este Consejo Económico, a poner a prueba, porque creemos que es una necesidad de los tandilenses, la capacidad de escucha del intendente. Un intendente que si hay algo que no lo ha caracterizado en estos 15 años, como sí lo han caracterizado muchas cosas positivas, algunas de las negativas, digamos lo es, su, sobre todo en este último tramo, nula capacidad, diría yo, de escuchar al otro, ¿no? en este escenario que estamos viviendo es elemental que le hagamos ver al intendente, todos, que le hagamos ver al intendente la importancia que reviste que sea capaz de volver a escuchar a los otros, a los que no piensan exactamente como él, que no son dos gotitas de agua. ¿Crees que el Chiribeti puede jugar un papel fundamental en esto? Ahora, a mí, los tandilenses votan un intendente, el intendente arma un equipo, el Chiribeti es uno más de un equipo. ¿Es uno más? Bueno, sí, es uno más, desde el momento en el que es un funcionario en el que el intendente pone y saca, es uno más. Los tandilenses van a las urnas y tienen, entre otras figuras, al intendente, no dicen el intendente que viene con este equipo, intendente y concejales. A mí lo que me importa es, si no sería de algún modo como ser demasiado condescendiente con la figura del intendente, sería como tratarlo al intendente de, porque es algo en debate, hasta en el equipo de gobierno es algo en debate, ustedes lo saben, que si es el Chiribeti, que si, a ver, hay quien tiene la responsabilidad en Tandil, la máxima responsabilidad, tiene el nombre de apellido, Miguel Ángel Lung, es intendente, lo eligió el pueblo de Tandil por cuatro ocasiones con su procedimiento. yo te preguntaba si el Chiribeti crees vos que tiene un rol importante en el sentido de que, esto que vos planteás, de que el intendente no escucha, pueda influenciar, pueda influenciar en este sentido para decir, mira, acá tenemos que atender a esto. Bueno, mira, yo siempre tengo que, de lo político lo digo, sí, 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 te entiendo, por algún ejemplo concreto y cercano en el tiempo, tengo a la mano el acuerdo del Bicentenario, que para mí viene siendo un fracaso, que es un traje a la medida del intendente a esta altura y que mostraron sus límites, ¿no? yo lo he dicho acá en alguna ocasión, lo repito ahora, cuando cualquier persona, aclaro antes de que, cualquier persona, este, ahora le tengo miedo a Chicana, cuando cualquier persona se extiende, este, sin interrupción, es decir, de manera continuada en el ejercicio del poder, yo creo que esto nos pasa, me pasaría a vos, a vos, a vos, a esta altura ya creo que es un problema de la condición humana, en el ejercicio del poder, pierde de vista algo elemental, pierde de vista, que el poder es apenas una circunstancia en su vida y empiezan a creer que son la fuente misma de la cual emana el poder, cuando vos empezás a creer eso y ya empezás a moldear la realidad que te circunda a gusto y piacere, entonces la realidad deja de ser la que es y es la que vos quisieras que sea. La enfermedad del poder. Y perdés de vista un principio básico del general Perón que decía la única verdad es la realidad, lo que pasa es que como perdés de vista la realidad empezás a, de algún modo, nublar, lo que puede ser o no la verdad y esto es un problema cuyas consecuencias no es que paga ese que está ejerciendo el poder con soberbia y sin capacidad de escuchar al resto, no, no sería problema eso. El problema es que las consecuencias de esa soberbia y de esa incapacidad para escuchar la paga el común de los vecinos y vecinas, de los que laburan, los que sostienen viva la ciudad, los que pagan sus impuestos y ahí sí es un problema. Rogelio Parreir está con nosotros compartiendo el desayuno. Bueno, bueno, ojalá que, digo, más allá del nombre pueda concretarse en cuestiones prácticas y concretas por el bien de todos los que la están pasando muy mal, que te puedo asegurar que en mayor o menor medida creo que es la gran mayoría de la población. Proyecto de ordenanza para la escuela de manejo de menores. Vos venís trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Sí, desde... ¿Y por qué pasa que no te dan bolilla? ¿Por qué no sale? Hablábamos de la capacidad de escucha. Bueno, es un proyecto que habíamos presentado en el año 2014 y que era la existencia de una escuela municipal de manejo. Lo retomamos a partir de las conversaciones y algún viaje que hicimos para ver experiencias vecinas exitosas con Juan Pedro Larraguro. Este fuimos a la ciudad vecina de La Prida. Retomamos aquí el proyecto que yo había escrito en el año 2014 y presentamos este proyecto nuevo interesantísimo para mí que es la escuela municipal de manejo para el primer carne de los jóvenes chicos y chicas de Tandil del sistema educativo en general, público y privado, indistinto, digamos, de quinto y sexto año. Recordemos que las clases de manejo según la ley nacional de tránsito pueden empezar a tomarse seis meses antes de cumplir la edad. O sea, que a mitad de los 16 años cuando ya estás en quinto año o en sexto ya podés empezar a tomar clases de manejo. Queremos una escuela municipal de manejo que lo que logre estamos hablando de una medida que va al fondo de la cuestión, ¿no? Al fondo de la cuestión vial y del tránsito en Tandil que sin lugar a dos es un problema y que crece día a día y lo reconocemos todos. Esto va al fondo porque lo que busca es en definitiva producir un cambio social que en tres cuatro, cinco años cuando tenga tres mil, cuatro mil cinco mil conductores en la calle que obtuvieron su licencia su primer licencia de conducir en la escuela municipal de manejo con instructores hiperformados y especializados en la agencia nacional vial que tiene una formación fenomenal para esto con un espacio físico adecuado para hacer la parte práctica con un gran trabajo en la parte teórica donde lo que se trabaje sea sobre la conducta no solo sobre la aptitud para conducir un vehículo y accionar su pedal en su caja de cambio sino sobre el entorno es decir básicamente enseñarle al conductor cuando adquiere sus primeros conocimientos en el manejo que hay un otro que existe el otro y empezar a modificar conductas porque ¿qué pasó? en Tandil y en muchísimos lugares ¿no? yo aprendí con mi viejo que estaba por ahí más preocupado aunque no rompa la caja de cambio que en sí pasaba alguien por delante un amigo mío aprendió con el otro amigo que fue el primero al que los viejos le daban el auto entonces le entró a enseñar a dos o tres mi hermana aprendió con un novio mi vieja y así ¿no? entonces no hay un criterio ciudadano si se quiere un criterio profesional unificado homogéneo que diga en esta ciudad se conduce de tal o cual manera y entonces manejamos todos como nos parece y lo primero que se pierde vista es la existencia del otro y creemos por ejemplo cosas que yo lo veo en la calle y me vuelvo loco creemos que las balizas las inventaron para avisar que voy a hacer algo mal exacto bueno le pongo balizas y paro un rato en doble fila total puse balizas creemos que como yo vengo arriba de un armatoste que pesa dos mil tres mil kilos aquel que está para ahí en el cordón esperando a cruzar no se va a animar y efectivamente no se anima y paso yo en el auto ¿no? entonces se trata si no precisas un vehículo grande para cruzar la esquina y no darle prioridad al piano en Tandil no lo precisas entonces se trata de empezar a producir un cambio social ¿vieron las películas? yo siempre digo esto porque un poco viene de ahí la idea también ¿vieron las películas de Estados Unidos? los chicos en la high school a punto de salir a la laboratoria que tienen las clases de manejo ahí en el colegio ¿cuál es esto? es en horario de manera extracurricular con seguro responsabilidad civil por supuesto con el acuerdo de los padres porque son unidad y con convenio con la dirección general de educación de la provincia de Buenos Aires poder en el marco del sistema educativo público y privado repito generar el acceso a una escuela municipal de manejo gratuita y el carnet también gratuito porque tiene que haber una liciente para obtener la primera licencia para que veamos en el tiempo conductores en Tandil distintos a nosotros mejores en definitiva ¿no? Rogelio te agradecemos mucho nos quedaron algunos temas pero se nos fue el tiempo gracias a ustedes muchas gracias nos peleemos a veces no, no, yo no me peleo a mí me molesta cuando me descalifican nada más porque digamos yo puedo no estar de acuerdo con alguien pero no descalifico o fundamento o digo no estoy de acuerdo pero a veces nos equivocamos también sí, totalmente yo pido disculpas cuando me equivoco que por lo menos cuando reconozco que me equivoco trato de pedir disculpas Rogelio, gracias gracias a usted muy amable nosotros es la hora 9, 17, 19 minutos ya 11 grados